Estudio Robota presenta Perdidos en el Éter Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia Si, encontramos una dimensión donde todos saben quienes son Jacky Bill y Finger No solo eso, sino que además siguen vivos Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad Mira, Andreu, nos construyó un Cepelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren de vapor Uy, macho, lo que yo siempre quise Y mirá, nos hizo unos Cepelin de bronce En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros Profesor El Usorio, experto en criptos en aparentología y costumbre en la juventud, reportamos el par de servicios, señores Si, hermanos, este es tu hijo, la gente va a pensar que hay cortela Shhh, que este trabaja por casa y comida Perfecto, profesor, usted será nuestro oficial de comunicaciones Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto Grrrr, me estás tomando el pelo Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos Nada por aquí, nada por allá Alakazam, miren, de mi barba salen varios mazos de cartas Bueno, grises, termino es comple para todos Se me acaban las leyes de juena Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos ¿Qué me juega un katan? Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de kung fu Yo las enseño Júntense en todos que yo saco la foto oficial Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras Surcan el espacio interdimensional Enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes Los villanos los buscan para vengarse Pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol Y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo Buenas noches y bienvenidos a la prueba número 361 de los partidos de léter ¡Guau! ¡Guau! Profesor Dinosaurio, ¿cómo le va? Bien, estoy muy cansado, pero estoy bien Bien, bien Y del otro lado, de la línea y del plata, tengo a Mael, ¿cómo estás? Auloso, todo muy bien Me alegro Y a Ezequiel, ¿cómo estás? ¿Se hace? Todo bien por acá Me alegro Bueno, por acá les habla Magnus Y estamos acá reunidos, como habrán visto, para hablar de la primera temporada de la serie de Doom Patrol En momentos en que en una hora se estrena en Estados Unidos Batwoman ¡Guau! Perdón, yo pensé que íbamos a hablar de Star Trek Picard El trailer de Picard El trailer de Discovery Perdón, está bien, no hay problema No, 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 al final hablamos de eso Sí, claro Al final de... Porque no puedo hablar de otra cosa, boludo No, no, está heavy, lo siento Sí, sí, está complicada Al final del programa vamos a hablar de eso Sí, este... Bueno, ya que... Che, Batwoman sigue Batwoman sigue, ¿saben eso? No, pero digo, pero sigue, porque la piba está para atrás No, 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 la operaron y salieron de la operación Y pero va a tener una recuperación del recarajo, ¿o no? Pero imagino que ya habrán filmado bastante Que tendrá para recuperarse No dijeron nada de... De cancelar Ah, ok De cancelarla, o por lo menos de posponerla Yo no escuché nada de eso por ahí Pero bueno, veremos si sale alguna noticia Vamos a ir aprovechando Profesor, está luchando con Leia, con la nota ¿Le puedo pedir, profesor, que nos indique las líneas de comunicación? Cuenta una línea de comunicación, profesor Eh... Si puedes preguntar, porque si no, no me va a salir, Vitor Ah, tengo que preguntarte Sí, porque si no, no me va a salir Perfecto ¿Cuál es nuestro Twitter y nuestro Instagram? Arroba Perdido Sato Perfecto, acérquese un poquito más al micrófono, por favor ¿Cuál es nuestro Facebook? Así está mejor No, no es el género ¿Cuál es nuestro Facebook? Uh, Facebook.com barra Radio Beta Perfecto ¿Y dónde nos puede encontrar la gente en iVoox? Eh, perdidosenavetra.com Eh, perdidosenavetra.com, bueno Perdidosenavetra.iVoox.com Perfecto, ¿y nos encuentran también en qué otras plataformas? Stitcher, Stitcher, Spotify Podcast, Apple Podcast ¡Spotify Podcast! ¡Cállate, cállate! Eh, Google Play Podcast Ya, no me acuerdo más No me voy a seguir expresando Voy a salir en defensa Voy a salir en defensa del profesor Es la parte de podcast de Spotify Así que está bien Bueno, sí, obvio Pero no es que es otra plataforma Bueno, no importa Pero está bien Nos tienes que buscar en la parte de podcast Está en la categoría podcast, sí O sea Sí, sí, sí Exacto Y si lo buscas también te apagás abajo de la categoría podcast Así que no vengas a Perfecto, vamos a dar algunos mensajes En el programa 358 que fue Cobra Kai Germán nos dice Gran serie, un sopapo la reseña Buen copado Muchas, muchas gracias Por contarnos eso Este, y también Yo no lo encuentro ahora Lo que nos dejó Nos dejó un comentario Este Nos dejó un comentario En el programa que hicimos Sobre El año pasado Sobre este Marigeli Porque fue el cumpleaños Y lo volví a compartir Pero no No logro encontrar el comentario Que nos dejó Y nos dicen también Excelente La última tertulia pirata El isla Tortulia Que hicimos con los amigos De la tertulia Me recagué de la risa Con esa trupe Y hoy a la noche La historia de la mayor pirata De todos los tiempos Fue asunto En la escena familiar Ah, bueno Me saqué demasiado Copado Bueno eso Profesor, ¿qué tenemos por ahí? Después tenemos a Mosellapó En el programa 359 Que creo que también Es el de la isla Tortulia No, es el anterior Ah, es el otro ¿Qué programón? Ya estoy viendo Filibus La película muda Que comentamos Sí Después Pablo nos dice Muy buena la reseña Que extraña película Así está Siendo pirata Ah, usted salió Más guzque que pirata Más guzque que pirata Y nos cuenta también Sobre el programa De este De la viva Chin Que hicimos con la gente De la tortulia Ah Eh Como me morí de risa El Tomasito pirata Que buceó a Armando Armando Igual Borges es conocido Por cambiar la historia Según la conveniencia Del cuento Incluso inventar libros Autores de referencia Pero tal Tomasito El Tomasito pirata El Tomasito pirata Si es un nex Tomatito pirata Tomatito Como dije yo Este Bueno Julián que dijo Ahí nos vemos Vamos a escuchar la tortulia Mucha gente que agradeció Juan Funes que dice Ah Sobre tu aparición Cinematográfica Ah Si Ahora que saliste En cine Me dice Ahora quiero ver Si aparece el padre Preguntando las vías De comunicación Gracias por darme la idea Y te manda a carpir Suyos en do mayor Gracias por darme la idea Me tengo que sintetizar Ya está Es la Fundación Profesor Dinosaurios con Alas No Es Profesor Dinosaurios sin Alas Porque no hay dinosaurios con alas Son otra cosa Ay perdón Señor Francés Fuiste vos el que me corrigió La otra vez que lo dije Así que Bien Y por último Diego nos dice Gran historia En mis cuatro voces favoritas Del universo podcastero uruguayo Me reí fuerte en la calle Con el baile de Ido No el propio Diego de la tortulia Tirándose para adelante Si si Yo me estaba confundiendo Por eso No fue Diego linda Y después Eso Son los mensajes que tenemos por ahora Podemos aprovecharles Para decirles que pasen por Liberty Bar En Libertad 24 64 Donde pueden disfrutar De las mejores cervezas artesinales Vinos Una carta de tragos muy linda Que han rehecho Su carta ahora Para compasarse al cambio de nombre Y una exquisita comida No quiero decir casera Pero si artesanal Porque hacen la masa La pizza El pan y todo Así que pueden darse Va a ser una discusión Para mesa nerdonda Hasta que punto es casera Hasta que punto es artesanal Hasta que punto es de fábrica Podría ser Capaz que no para nosotros Pero Eso si Las quiero Invitar por ahí Y el 19 Vamos a tener Supernova El saber El sabor El sabor Este Especial Halloween Con preguntas a tono Y los equipos que vayan disfrazados Se van a llevar A algún punto extra Ahora si creo que estamos prontos Para pasar a hablar De la Doom Patrol Este Perdonen muchachos Que mientras leíamos mensajes Los dejamos medio de lado No Todo bien Todo bien Todo bien Así que Donde tengo eso De la Doom Patrol Por acá Puedo cambiar números Porque Casi cambiamos Número del programa Vamos a escuchar A Clint Mansell Y Kevin Kiner Que fueron los que hicieron Este La banda de sonido De Doom Patrol Con un precioso opening Y con una Con una secuencia De créditos Que es hermosa Hermosa Y creepy Como pocas cosas Pero Bien adecuada A la Doom Patrol Yo creo que Sí Eso Eso iba a decir De las mejores De todas Estas series de DC Es increíble Sí porque yo Estaba pudriendo De las que son Las hitas de La de Titan Es una polonga Sí No tiene mucha Esta está muy bien Y me estaba cansando De Soy Barry Allen Soy el Flash Y Sí basta Soy el Flash Ya sabemos Que corres rápido Chabón Claro Sí Corro rápido Por algo hicieron el programa Bueno ahora tenemos una nueva Soy Soy este Kate Kane No sé qué Mi primo Bruce se fue a la mierda Sí claro Basta Basta Me dejó de garpe Hay que hacer una serie de Superman Y mi nombre es Kalel Mi prima se fue a la mierda Y quedé acá Ojalá hiciera una serie de Superman La verdad que tenemos muchos Superman Este Pero bueno Esta es la mejor secuencia Que he visto De la serie de DC Y junto con la de Jessica Jones Y la de Luke Cage Es de las memorcitas De series Super Vamos con ese tema Y luego hablamos de la serie La temporada 1 De un pato Perdidos en el éter Spider-Man No me gusta Marlo es una porquería Aguante vértigo Bien Bien Opiniones, críticas, constructivas E incluso a veces Comentarios groseros Y fuera de lugar Bueno Un pato Serie creada por Bueno Creada en base a los cómics Por el productor Jeremy Carter Que es conocido por Supernatural Y la versión americana De Being Human Es la serie basada En el cómic Creado por Ronald Drake Bob Haney Y Bruno Premiani Y basado ¿Qué hace? Profesor ¿Qué hace la chapita? Nada Están estapando una cerveza Basado fuertemente No, espero que él no Basado fuertemente En Este Alguna de las cosas De Grant Morrison Claro, sí En la En la que se puede Exactamente Lo que vendría a ser El volumen 2 Parte 2 Digamos Como se lo conoce Sí, números 18 63 Si mal no recuerdo Exactamente Sí Y bueno Tiene a Jane Crazy Jane De ahí en Querrero Como Crazy Jane April Volvi Como Rita Far Jovian Way Como Big Stone Matt Bomer Este Como Larry Traynor Larry Traynor En la voz Y en los flashbacks Pero en los Este En la parte vendada Lo hace Matthew Suck Brendan Fraser Como la voz Y los flashbacks De momentos humanos De Cliff Steel De Robotman Y Riley Shanahan Como el cuerpo Este Alan Tudyk Como Mr. Nobody Y Timothy Dalton Como el jefe Como Niles Calder Y bueno Después hay varios Este Actores más Apareciendo Por ahí En diferentes Papeles La serie Constó de 15 episodios Que se transmitieron Este año Y acaban de Estaban filmando La nueva temporada Creo que no hay fecha De la segunda temporada Todavía Pero Pero se está filmando Este Bueno No sé Quien quiere empezar Comentando Que le pareció Bueno Empecemos Ya que estamos Este La verdad Creo que nada Creo que fue Una sorpresa Para todos Que entre las Series elegidas Para adaptar Fuese de un patrol Que tipo Creo que nadie Nadie se la esperaba Hasta que anunciaron Obviamente Este Yo hasta el cura Creo que nada me extraña Si Pero bueno Es verdad Estamos Es ese lado Por un lado Ya no nos atornía Pero por otro No te imaginas De un patrol Y menos que menos La etapa de Morrison Que si bien Es como la más Conocida Por ciertos círculos Es la más bizarra Me parece que es como Es como que Dentro de las series De lo que es El CW Universe Digamos Es la que más Desentona Porque es la más Pero no deja de ser Verlanti Verlanti Produce Entonces Es como que La que más Desentona Porque incluida Titans No deja de ser Si bien es oscura Es como Es super heroica Digo Esta es Rara Es bizarra Es extraña Es como tiene que ser La de un patrol Pero si fue Fue una sorpresa Es como que te digan De repente Que van a hacer Una serie De los outsiders Digo La de un patrol Es un grupo De cuarta Categoría Si Entendés Si 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 Por ese lado Es como que Es verdad Como dice Mal Es un grupo Que es de los menos Pensados Está bien También tenemos hecho Que se supone Que están haciendo La serie De Stargirl No Si Stargirl Stargirl No se me venía Que hallar los nombres Stargirl Que bueno Que todo hoy en día Que bueno Es como una serie Que parece Como que es una serie De Stargirl Y la JSA Pero bueno Es lo que todos queremos ¿No? Que es lo que todos queremos Obviamente Pero bueno Stargirl es un personaje Y dice Ok A quien se ocurra Es una serie Y bueno Bueno Pero ya apareció Pero diferencia de estos Ya apareció Digo Apareció en Legends of Tomorrow Digo La JSA Apareció en Legends of Tomorrow Digo La primera Vixen Bueno Ellos aparecen Ellos aparecen En un En un En un Patrol aparece En un episodio de Titans Primero A pesar de que Algunas fuentes Algunas fuentes Dicen que no son La misma continuidad Si es que es raro Si Pero digamos Que también El capítulo ese No dejó de ser Una presentación De la serie Que vio ha venido Si claro Claro No digo Fue solo para eso Si 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 es raro Porque en la serie De un Patrol En ningún momento Hacen mención alguna De Garra No Nunca existió Nunca Como que no dicen nada O no te lo nombran No te lo nombran O sea A ese punto No sabemos Si existe o no Pero nunca te lo nombran Este Y No no Obviamente Que en la serie de Titans No estaba Timothy Dalton Supongo que Porque no sé Porque no lo habían No tenía tiempo De grabar No lo habían casteado Originalmente Cuando anunciaron La serie Bruno Villín Un actor mexicano Iba a ser del jefe Y de un momento Para otro Cambiaron a Timothy Dalton Sin explicación Lo cual Si La explicación es Claro La explicación es Es más convocante Punto Si la explicación es Conseguimos a Timothy Dalton Para que haga cualquier cosa Adentro Si Y salió de puta madre Está muy bien Está muy bien Es una gran ilusión Si Captura para mí La hija de puta es del jefe ¿No? Si 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 Es eso Captura todo Captura Como es El chief Lo hace muy bien Tanto su lado Así De De hija de puta Si Todos sus lados Si Por su lado Hijo de puta Y su lado Así De científico Capaz con un poco Más moral Pero bueno Todo el paquete Mucha gente Se detiene En Decir que la Doom Patrol Es una copia De los X-Men Por el Cuando en realidad Fue antes Sagan tres meses antes Si No Los X-Men Sagan antes No Doom Patrol De junio De un patrón en junio de 63 X-Men en septiembre de 63 Si Ok Lo chequeo Lo chequeo El punto es que ninguna puede ser una copia de la otra Porque No No se mueven así las cosas No 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 Y aparte en esos meses En esos meses no había tiempo No 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 había Y además Y además Lean los cómics Y salvo que son fricks Si no tiene nada que ver Y que el jefe es un Este Un tipo en silla de ruedas No hay Ninguna Nada que ver No 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 tiene que ver Eso sí Vieron que en los últimos En la última década Década y media Se han hecho retcons Para hacer que el profesor X Sea bastante más manipulador De lo que era Si Si En realidad desde Desde No sé década y pico Bueno yo pondría un poquito más Es desde Coso Desde Onslaught Cuando no quisieron Cuando no No A ver No pusieron No pusieron las bolas Sobre la mesa Y decir Listo Va a ser un hijo de puta A él también Sino que Fue el Magneto Y que se yo Se echaron para atrás Y dijeron Bueno es cuando él Lobotomizó a Magneto Y era la cosa de Magneto Y por eso es malo Y por eso es a León Slaught En realidad Y Gassel Esas manipulaciones De los estudiantes Y ese tipo de cosas Sí Ocultar algunas cosas Que no eran usuales En X-Men Y que las fueron agregando Ah no obvio Y yo creo que a veces Se les termina yendo la mano Con el profesor X En ese sentido Sí Un poco Un poco se les va la mano Por otro lado También hay que considerar Que tenemos un tipo adulto Mandando un grupo de niños A pelear A pelear Lo cual está bien En los 70's Está todo perfecto Hoy en día Es un poco siniestro El profesor X Ya tiene cosas bastante turbia Es él solo en los 60's Cuando se lamenta Que no puede ser Que no puede estar con Gene Y ese tipo de cosas Sí Es muy turbio Lo que quiero decir Digamos que El Chief El Chief El Chief Y Javier Están un poco más allá Porque el Chief Nunca fue Nunca fue planteado Como un buen tipo Digamos Ya desde el principio Era un manipulador A Javier Lo dieron vuelta Digamos Exacto El Chief Siempre fue un manipulador O por lo menos Siempre fue un manipulador Desde que empezaron a darle bola Yo creo que en los cómics originales En que era simplemente Un cómic de aventuras Genérico El Chief Era el Chief Punto Pero ya a partir de los 80's Cuando se le empieza a dar algo de bola Realmente A la historia del cómic Sí, no Es con Cooper Y eso, ¿no? Exactamente Es con Cooper Que cambia el enfoque Ahí ya Empieza a ser este tipo De hijo de puta manipulador Que finalmente Te termina mostrando Que está detrás De los accidentes Que los convierten En lo que son Algunos de los personajes Claro Y está Bueno, está esa mezcla De que Por un lado O es el culpable O por lo menos Los está reteniendo Para tratar de investigarlos Todas esas sesiones Que va Que se ve que grabó Durante la La continuidad De la serie de televisión Y que bueno Que después vemos Por qué está haciendo Todo esto Claro Sí, que ya llegaremos A esa parte A ese último No sé Controversial capítulo Esa revelación Pero bueno Ese, perdón Te interrumpí Vos estabas hablando De No, bueno Sí Eso O sea La serie De nuevo Volviendo a lo que dije antes Bueno, por un lado Me sorprendí un poco Que eso Y bueno Y arranqué Yo esperaba Obviamente Habiendo leído Más que nada La de un patrol De Morrison Y la verdad Que un poquito De la moderna De Sherway Que es como La de Morrison Pero de Peppa Sí, sí Es el hijo de Morrison Ese, sí Se nota que Es su inspiración Es casi el hijo Sí Sí Este Claro Este Este Así que bueno Y la verdad Algunas partes Como que me aparecieron Al principio El primer capítulo Dos Como que A la rato Será un poco lento La serie Lo que tiene Es que es una serie Que se pone A veces muy bajón Muy depres Sí Porque está bien Son gente Toda muy Muy complicada Por decirlo De esa manera Sí Viste A mí me pensé Que hay una diferencia Grande Como por ejemplo Con el approach Que le hicieron a Titans Que también Puede ser vista Como una serie Depres Titans en 90 Por momento Muy Grim and Gritty En 90 Exactamente Es otra clase De Grim and Gritty A eso iba Justamente a eso iba Digo De un patrol Es más Personajes Hechos mierda Mostrándote Y demostrándole Al espectador Que el espectador También esté hecho mierda Y quizás Con eso Pueden llegar A relacionarse Digo Algunas cositas Mínimas Pero podés Relacionarse Con eso El Grim and Gritty De Titans No te podés Relacionar nunca Con lo mal Que le va A Dick Por ejemplo ¿Entendés? O con lo mal Que le va Titans Es más melodramática Y Doom Patrol Es más psicológica Exactamente Exactamente Me gusta Sí, sí, sí Comparto Pero también hacen Un trabajo Bastante bueno Balanceando El Grim and Gritty Con el humor Ah, definitivamente En Doom Patrol Sí, completamente Definitivamente Para que uno No quiera pegar Su... Sí, para que uno No quiera cortarse Los huevos Con una motosierra En el set Más lento Te ponen Sí, sí, sí Un humor de calidad Yo creo que tiene Una... Ahora me doy cuenta Que tiene una sensibilidad Muy anime Vieron que los... Bear with me A Wanted Men Vieron esos animes Que son como Evangelion Ponele Que por momentos Son súper pirados Y súper depres Sí Pero lo balancean Con un poquito de humor Para que no te mates Sí, sí, sí Yo creo que tiene algo de eso Es más Podría decir Full Metal Alchemist También, ¿eh? Yo no le doy Full Metal Alchemist Pero entiendo que sí Pero ese es lo mismo Viene recontrabajón La crítica que yo le hago A Full Metal Justamente es esa Digo que viene recontrabajón Y de repente Te salen con una pelotudez Porque para mí No está bien manejado En Doom Patrol Está muy bien manejado Doom Patrol es excelente Porque vos te pones a pensar ¿Qué es la próxima locura Que van a ser? Sí Totalmente Incluso sabiendo un poquito De lo que hizo Este... De lo que hizo Este... Morrison Que yo en realidad No leí mucho De la etapa de él Este... Porque Es tipo Uy, locura A mí a veces Morrison me parece Que es locura Por ser locura En esa etapa En esa etapa De hecho sí Era... Él lo cuenta Era básicamente Hacer eso O sea Y te acuerdas La ley de la... Era jugar hasta ver A dónde lo dejaban A dónde podía llegar Y encima era Inspirarse en cualquier cosa Que de repente estaba No sé Dadaísmo O no O no sé Ejercicios literarios Claro Whatever Tipo Cualquier cosa Y lo mandaba Yo creo que Bueno, principalmente Una de las cosas Una de las cosas En las que más se basó Morrison Es el trabajo de Borges Sí Digo, él agarró Y directamente dijo Bueno, a ver ¿Qué cuento de Borges Extraño puedo agarrar Como para tratar De adaptarlo a cómic? Bueno Pero entonces yo creo Que lo que hizo la serie Este... Con... Con este Carver Este... El showrunner Y el equipo Lo que hicieron fue Agarrar toda esa locura Descontrolada De Morrison Y filtrarla A través de algo Como para darle un foco Porque solo tenían 15 episodios Y no Una serie Que vayan a saber Este... ¿Cuándo? ¿Cuántos números hacemos? Porque eso es un montón Y dijimos Casi 50 Por eso En cómic eso es un montón Un montón Sí, sí, sí Y creo que Lo filtran Y lo destilan De gran manera E incluso Logran Mezclarlo un poquito Templarlo un poquito Con algo De la Doom Patrol Más super heroica De la época De Cooperberg Si bien no lo es Si bien no es Un cómic super puro Que el de que hacía Cooperberg No, no, no Claro Yo creo que logran Meter un poco Toda esa Esa familia disfuncional De la Doom Patrol Nace en la etapa De Cooperberg Aunque no Son los mismos personajes Sí, es cierto Sí, la familia No, pero la familia disfuncional Empieza con Cooperberg Después Justamente lo que hace Morrison es A ver Es estirar el Somos o no Una familia Sí Claro ¿No? Hasta los números finales Pero que de primera Era nada Principalmente Sumando la Jane Que acá me parece Estar re bien manejado Pero re bien manejado Sí Y el laburo Y el laburo De Dayane Guerrero Es increíble Dayane Guerrero Se merece Un Emmy Que no sé por qué Mentalmente insana Hasta Y si lo ponen En una serie Como esta En sí Funciona mejor Porque lo hace Como un narrador De otra historia Y lo hace La narración De Alan Tudy Que es excelente Es excelente Pero está Pero volviendo Dayane Guerrero La mina Tiene que hacer Cuatro o cinco Personajes Por episodio Sí Completamente distintos A veces ayudada Por un cambio De look Pero otras veces No Y de última Incluido el cambio De look Digo También cambia A ver Lo que Lo que comunica Corporalmente Digo Todas sus facciones También cambian Más allá Más allá Del maquillaje Digo Mueve Los hombros Distinto Mueve los brazos Distinto Un laburo Corporal Increíble Sí, sí, sí Justamente Lo que Es El cliente Hace Hace varios Personajes distintos Y de cero O sea Exacto Y además Con cosas como Las personalidades fragmentadas Que son una cosa delicada De manejar Porque terminaste haciendo Ay, sí, soy re loco Tengo muchas personalidades Ah, soy otra personalidad No, no, no Lo hace bien Es una serie rara Que abraza el ser raro Pero no se burla De este tipo de cosas No lo hace Soy tipo re cuido Totalmente Sí, lo traigo Mucho respeto Creo yo A ciertas cosas Mucho respeto Y bueno Yo creo que todo en casa Es un gran trabajo Sobre todo considerando Yo realmente Hay algunos documentos De featurettes Por ahí Que te muestras Yo realmente no los vi Pero considerando que Este Es probable Que Matt Boomer Y Brendan Fraser No estén Todo el tiempo En el set Claro, claro Para interactuar físicamente Seguro hagan algún Algún repaso Del guión Todos juntos Claro Pero Pero en ningún momento Debe ser muy difícil Debe ser muy difícil Laburar eso Debe ser muy difícil Con dos Ya con un personaje Es raro Dos Digo No sé si te acuerdan De episodio uno Cuando hablaban De las interacciones Que tenían que hacer Con Jar Jar Binks Con Jar Jar Binks Que era un quilombo Aparte para actores grosos Digo, ¿no? No, igual Igual estaba el propio Ahmed West en el set Sí, pero que tenían Que mirarlo a otro lado Eso está bien Que tenían que mirar arriba Acá es probable Que los locos No estén en la mayoría De las tomas No, no A lo que voy es Así todo Y así todo A los tipos decían Que le costaba Sí, claro ¿No? Imaginate con dos tipos Que ni siquiera están ahí Ellos para leer las líneas Como las van a decir ¿Entendés? Sí, totalmente Debe ser un bar Yo imagino que deben hacer Muchos ensayos primero Tipo table reading Sí Me imagino que sí Con ellos Y después hay algunas escenas En las que sí coinciden Por diferentes Y me imagino Que los actores Que están haciendo De Los cuerpos No sé Sospecho Los cuerpos Deben decir las líneas Sí, claro Para ayudar con el líneo Si no, no puedes laburar O sea, encima No, no, pero Para mí deben decir las líneas Con la entonación Que lo dirían Digo Para mí tienen que trabajar En hacer de Brendan Fraser O hacer de Bad Boomer No, claro Sí, definitivamente Y un laburo importante De actuación Corporal de esta gente Sí, sí Esa es una cosa Que es zarpado Que los dos actores Son muy buenos Y cómo Lograron En serio Pegar las voces Al movimiento Corporal Que es algo que No sé En Yo A ver Capaz que En series Capaz de No De Series occidentales Capaz que no se ve No se ve tanto Pero sí se ve Por ejemplo Por ejemplo En Tokusatsu En Tokusatsu En Super Santa Y ese tipo de géneros Power Rangers Y eso Claro Hay mucho De Bueno Lo que transmite El Subactor El chabón Que tiene el traje De mosto Que encima Son trajes Mucho más toscos Mucho más Sí Y que Permiten Mucha Mucha Menos Versatilidad Y Bueno Una de las cosas Que pasa con el Sentai Por ejemplo Es justamente eso Digo Que se tienen que mover Y mover las manos Como para mostrar Esa expresividad Que no les da las máscaras O que no le dan Las caras Que no existen Digamos Acá Acá Por suerte Tenemos esa cosa Mecánica Que dice Magnus De la máscara De Robotman Ahora La del Negativeman No está Si así Todo el chabón Te transmite Una pena Constante Totalmente Una culpa Constante Y no tiene eso Porque ni siquiera Tiene los ojitos Para que se le cierran Y se le abren No tiene tipo Spiderman Es un tipo de lentes Y es increíble Si posta Que te transmite Tipo Con solamente No sé Con cómo se sienta O cómo Está No sé Y te retransmite Lo que vos decís Te pega realmente Está muy bien hecho Y la voz es bueno Bomber hace un gran trabajo Definitivamente Sí Y hace un gran trabajo En las escenas De flashback Con todo el tema De la homosexualidad Oculta De treno Y todo Pero Brendan Fraser La rompe Sí La rompe Fraser la rompe Y yo estoy muy contento Voy a decir Mi frase favorita De Rodman Fuck 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 Sí Y lo hace muy bien Estoy muy contento Estoy muy contento De que haya vuelto Estoy muy contento De que haya vuelto Y que muestre El rango que tiene Porque Yo creo que le he recomendado El aire acá La serie que se llama Trust Que es la primera temporada Sobre el secuestro Del heredero De la familia Getty Y él hace Un encargado de seguridad Ex agente de la CIA Con sombrero de cowboy Y es muy bueno Y rompe la cuarta pared El loco Y es muy bueno El rol que hace el loco Brendan Fraser es un tipo Con mucho talento Sí La verdad es así Y acá lo demuestra Tanto en las escenas En las que hacen Los flashbacks De Cliff O los sueños O donde tiene el cuerpo De humano de vuelta Como con las voces Sí Y además está bueno Algo que justamente Veía en un review Que estaba viendo Que es verdad Que Cliff Es un personaje Totalmente despreciable Odiable Es una basura humana Es una basura humana Sí, obvio Y Digamos Y cuando es Robotman Es como que es mejor Es un poco mejor persona Y te da lástima El chabón Y te transmite Esas dos cosas a la vez O sea Te transmite por un lado El Hace muy bien El El personaje Sorete Y hace muy bien El chabón Que es un torturado Y Y Y realmente Te podés empatizar Aunque realmente El chabón Tipo Ok, está La está pasando muy mal Y empatizás O sea Sí Bueno Y Apple Bowley Como Rita Farr Como este Sí, también Está muy bien Actúa muy bien de actriz Actúa muy bien de actriz Y es como Es como dije yo Cuando la Cuando la castearon Originalmente La mina tiene el look Hollywood Clásico Sí Sí, obvio Y por supuesto El departamento de arte De vestuario De maquillaje Todo está muy bien Todo está muy bien Sí, sí, sí Y la La permanente Pose De De Soy la mujer Perfecta De Rita Sí Que por un lado Es un reflejo De lo que tenía que atravesar Por la época De la que es Y por el otro Es un reflejo De que no está Controlando los poderes Y se puede convertir En un slime Claro En cualquier momento Yo asumo Yo admito Que me quedé esperando Que en un momento Lo lograra controlar Y creciera Claro Que si no lo vimos Yo creo que todos Estamos esperando Que en algún momento Crezca Y no como slime Sino como ella Como ella misma Pero bueno Se ve que todavía No está ahí Sí Una cosa Que leí por ahí Como que puede ser Es que capaz Que no le quisieron Poner todavía Los poderes No le quisieron Poner todavía El Astigirl Porque capaz Bueno Están los increíbles Y yo Bueno Pero los poderes Son diferentes Igual Sí Son diferentes Ella crece No se estira Crece Y después No se estira Pero podría Poner otro nombre A mí no me molestaría Que le pusieran otro nombre En realidad Nadie está usando Un slime Igual Sí 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 Es verdad Este Y bueno Sí Pero estamos Bueno Esas son las cosas Esas son las cosas Que hace Morrison Digo Morrison No le dice Robotman Le dice Cliff Bueno Igual Igual Exacto Está bien Pero él usaba El nombre clave Bueno Me voy a detener Un poquito En Jovian Wave Que es probablemente El que tiene El trabajo ¿Eh? Jovian Wave Me voy a detener En Jovian Wave Esto La Vteria Este Me hace pensar En Jovian Que es una palabra Sí De Júpiter Wave Jovian Wave Es Wave Tiene el trabajo Tiene el trabajo Más ingrato Porque es el que Trabaja Es el que hace El straight man Sí Claro El straight man Este Que en comedia Es el tipo serio Que actúa Este En oposición Al loco Él es un personaje 100% super heroico Y normal Para el género Sí Él es Exactamente normal Y ahí está el tema Que es Cyborg Es rarísimo Porque Cyborg No es normal Y Cyborg en los Titans No es No es para nada normal Cyborg es justamente Porque quiere ser normal Y tiene todo el tema De que se ve como un freak Exacto Y acá es el normal Es muy buena decisión esa Claro Que es como en comparación El tipo que se ve como un freak Y te intenta hacer un error raro Comparado con la de un patrón No es raro Todos nos preguntamos Que mierda iban a hacer con Cyborg acá Todo Sí No tuvo nada que ver Este Y creo que nos vimos Positivamente sorprendidos Sí Sí La verdad que sí 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 Porque le hicieron muy bien El personaje Como decían ustedes Es esta cuestión De que es el Straight man Y es el chabón Que es el más normal De todos O al menos Es lo que él transmite Él transmite que Ustedes son gente Ustedes son raros Mientras yo acá Soy un tipo Que bueno Tengo brazos y brontes Pero yo soy un super hero Y no sé cuánto Ustedes son Una manga de freaks Es el menos raro Porque no es una barra alta No, sí No, claro Me gustó Me gustó Pero bueno Wade hace un gran laburo Considerando que Está siendo La cosa menos loca De todos Claro Sí, sí Yo no me acordaba Que él fue el que hizo De una especie De De Banksy Grafitero En unos episodios Doctor Who Con Peter Capaldi Ah, mira ¿Era él? Era él Es inglés Guau Ah, mira Guau Le sale rabia Bueno Le sale muy bien El acento La verdad que sí La verdad que sí Y bueno Tiene ese trabajo Capaz que un poquito Más ingrato Y capaz que brilla Un poquito menos Por eso Pero yo creo Que lo hace muy bien Y que merece Todo el cast Que funciona muy bien junto Todo el cast Funciona muy bien Y está muy bien O sea Y está bien Porque además Es esto que Por un lado Como decimos Por un lado Él es el normal Que está bueno Como que está más cómodo Entre comillas Con lo que Necesito la bola Pero después Es como que Viste A medida que avanza La serie Vamos viendo Que no es tan así No, por supuesto Que es lo Inter Que también Es el tema Sí, sí O sea Y lo hace muy bien El chabón O sea De nuevo Es otro personaje Que hace muy bien Ambas Ambas Roles O sea El rol Del chabón Que está seguro De cómo tienen que ser Las cosas Y de cómo es él Y qué sé yo Y su lugar En el mundo Hasta que no Y ahí se Que se le empieza A desenredar Todo Bueno Yo quiero volver Yo quiero volver Un cachito Al laburo De Apri Bowley Porque yo la conocía De Tona Halfman Ah, todos la conocemos De ahí De un rol de chota Es verdad Y también De Bimbo Sí, de Bimbo Y también en How Made Your Mother Donde hace algo parecido Ay, no la vi Es más Hace de loca De mierda Digamos De que Posta Tiene dos personalidades Extrañas Y la verdad Que siempre yo Una de las cosas Que me pasaba Prejuicio Viste, clásico prejuicio De, ah, sale el primer cast Y todo el mundo se queja Dije, uy, por favor No pueden poner una mina Que actúe bien Y la verdad Que me cerró la boca Te cerró la boca Te cerró el orto Me cerró la boca Estuvo buenísimo Estuvo genial Todos hemos atravesado Nuestras épocas De reaccionarios Cuando anuncian cast Mael Es un poco rápido Muchas veces En eso Sí No, pero no Pero con esta Era un easy Uf Tenían que poner unas A una bimbo Pedorra Y no, nada que ver La verdad que me encantó Fijate una cosa Nadie eligió A esta mujer Porque fuera a traer Gente a la serie Ah, eso seguro que no Porque no es una mega estrella Y nada por el estilo No Acá lo de las únicas Dos mega estrellas Las dos personas que puede decir Que traen gente Son Alan Tudyk Y Timothy Dalton Porque vos No, bueno y Vommer es una De un montón Sí, pero ¿Cuánta gente Va a traer Frazer Cuando no estaba En un momento Muy bueno En su carrera Sí, sí Frazer Frazer Es eso Un poco Era ir A ver La resurrección Del chabón Está bien Está bien Pero en el caso Particular De Bowley Si me dijeron Algo tenían visto Sí, por supuesto Y tenían visto Profesor Usted estaba por decir algo Que también Más allá Del cast principal Lo que funciona muy bien Son los personajes secundarios Y los guests Silas Stone Que lo hace Phil Morris Sí, es muy bueno Es el otro hijo de puta perfecto Sí, sí Tipo parado al lado De Chief Bueno, la voz de Sí, y así todo Perdón Y así todo No es tanto Exactamente ¿Vieron quién es la voz ¿Vieron quién es la voz De Chief La cucaracha? No, no Es Curtis Armstrong Alias Moco De la venganza De los nerds Booger Uy Qué saludo Sí Es un saludo Bueno Divan Chandler Long Haciendo de Flex Mentalo Está exacto No, se pasa Es igual El hijo de su madre Es igual ¿Cómo que se llama? Animal Mineral Vegemourman Lo hace Cada vez que decimos acá No esperábamos ver Tal personaje El hombre Es el más vegetal No, uno que no se esperaba Un ciudadano Llamado Alex Mapa Alec Alec Mapa Alejandro Mapa Un actor Alejandro Mapa Un actor asiático Americano asiático Maravilloso Y que Tiene una cara De que no sabe Donde mierda está Es buenísimo Lo hace muy bien Lo hace muy bien Aparte Ustedes esperaron Ver al hombre animal Vegetal Mineral No Nunca Nunca jamás Nunca jamás De acuerdo que si el hombre animal Vegetal mineral Puede aparecer en una serie Puede aparecer cualquiera Hoy día Y aparte lo más interesante Es la historia Que va por atrás Del chabón En los distintos capítulos Es hermoso Que lo ves en pedacitos Y es muy bien Está muy bien hecho No hay nada No hay nada dejado Al azar Hay un montón De pequeños bits Que te van mostrando Y que están muy bien Y te los vuelven a Sí Y te los vuelven a usar Otro actor que está muy bien Es Mark Shepard Haciendo de Willow y Kipling Ese reemplazo De Constantine Que creó Sí Me encantó Mark Shepard siempre rinde Sí Mark Shepard siempre rinde Estamos todos de acuerdo Siempre rinde Siempre rinde Y como Willow y Kipling Es excelente Bueno Y personajes que uno Bueno Si te dicen van a adaptar La cosa de De este De Morrison Capaz que sí podés pensar Que aparece Pero yo nunca hubiese pensado En ver a Danny de Street Danny de Street Está muy bien hecho Está muy bien hecho Una calle Este Queer Sentiente Tardante Y moviente Este Y todo el universo De libertad Adentro de Danny de Street La gente Del buró De normalidad Que se abandona Este Para estar ahí Y cómo cambió Cómo cambia Me encanta Me encanta Cómo cambia la idea Del buró ¿No? De que primero El buró De De Freaks Y después Cuando encuentran a Danny Es tipo A todo el carajo Y lo ponen como El buró de la normalidad Es maravilloso Y bueno Es maravilloso Es maravilloso Morris Wilson El personaje Y su nombre De drag queen Es Morally corrupt Es muy buena Bueno y me encanta Que Todas las drag queens Que aparecen Salvo este Creo En el episodio De Danny Son drag queens De verdad En los créditos Puedes ver Que están acreditadas Y eso me parece Fantástico El número musical Con Matt Bomber Es muy bueno Es hermoso Eso Es hermoso Es hermoso ¿Eh? Es posible que haya llorado Si era hermoso Es que Todo ese capítulo Es hermoso Y lo más interesante Es como Como lo cortan La edición Que tiene ese capítulo El montaje Tiene ese capítulo Es increíble O sea Creo que no hay Una sola ¿Cómo te crees Que posta Que posta El chabón Se largó Y no Si te tiran Una Como un balde De mierda En la cabeza No Yo creo que No hay Un detalle De esta serie Que esté librado El azar No hay nada Que falla Todo el equipo Técnico La edición De video La edición De sonido Los actores Las direcciones De todos los episodios Está todo Tan bien manejado Me encanta El detalle Que es el capítulo Uno Creo que es Cuando Chief le dice A Mr. No Y a quién Le estás hablando Y Mr. No Dice ¿Cómo se llama? Fans de Morrison Suscriptores De DC Universe Truls de Raid Que se metieron Y los tres Que se quedaron Los tres fans nuevos Que se quedaron Después del burro Buenísimo Es genial Es genial Está todo bien Este tipo Vamos a hacer la locura Dijeron Y que la locura Se vaya por las ramas Pero al mismo tiempo No es locura Por ser locura Sino que hay un laburo Súper ordenado De todo Se nota Más ordenado Que lo que me dicen Ustedes de Morrison Sí, claro Y la fa 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 Sí, sí, sí La de un patrón De Morrison Del cómic Era como dijimos Es literalmente El pelado Que sepa que No era pelado Que se mandó a hacer Lo que tenía ganas A ver Que salía Y a ver Cuando le decían Basta para La editora Le decía Basta para La editora Nunca le dijeron Basta para Claro Por eso hizo Todo eso que pudo Porque aparte La editora No era Karen Berger Claro No les iba a decir Nunca que parara Para quien no lo sienta Karen Berger Fue la madre De Vértigo De hecho Esta es una de las series Que da lugar a Vértigo Sí, es verdad Sí, sí, sí Bueno El que hace Flex Mentalo Había aparecido En Runaways De un matón De un matón De un matón Random Este De uno de los padres De la gente Es un señor musculoso Que por ejemplo Lo hace de Señor musculoso Y acá lo dejaron Actuar Y es genial Y actúa muy bien Es muy bien Flex Mentalo Hace muy bien De Flex Mentalo Y está muy bien Hecho el personaje De todo el tema De cómo él Usa Bueno Flexiona los músculos Básicamente Y hace que pasen cosas En la realidad Y es muy genial Y está muy bien Y está muy bien Representado O sea El hecho Está muy bien Un detalle Que es interesante De cómo lo plantearon El tema de que Tanto Tanto Larry Como Rita Son De los cincuentas Más o menos Los dos Sí Este Y bueno Y yo A ver Yo quería justamente Hablar de la 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 original Que haya aparecido Steve Dayton Me parece Hermoso Sí Que haya La original En este universo Querés decir Claro En este universo Sí Pero Pero digamos Que haya aparecido Los otros miembros Le hayan Sí ¿No? A A A A A A A A Es hermoso Es como Como fan De la etapa De Cooper Ver Pidé en colores Con la De Tempest Lowstone Celsius Pidé mucho En ese episodio Es pero Hermoso Y la verdad Que También Ya en ese Capítulo Decías Ah Para El jefe No es tan Buen tipo No En serio Yo en ese Capítulo Que es uno De los primeros Creo No es tan avanzado Esa Esa la mitad Más o menos Esa la mitad Esa la mitad Esa la mitad Con la de Morrison Ustedes leyeron La de Morrison Vos en particular Son bastante fan De Morrison Mael Sí 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 Pero el profesor Ni siquiera Vos ni siquiera Sabías Quien carajo Era de un patrón No Sí Sabía 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 Por ejemplo De Robotman Y eso No Me acuerdo Que salimos De Halloween Y vos eras Ah Verdad Yo fui Una vez En Halloween Él fue Beast Boy Y yo fui Este Negative man Pero Qué buena onda Es más Me acuerdo Que no sabías Qué podía hacer Rita Con los poderes Y sin querer Googleando Te espeleaste Que crecía Y no lo hemos visto Todavía Bueno Si crecer Creció Deforme Pero creció Sí 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 Pero ¿Cómo fue Encontrarte Con toda esta historia Con toda esta locura Desde un punto de vista De alguien Que no estaba familiarizado Con el cómic Una sola palabra Raro Porque Es el sentido De la serie Que sea rara Y Pero Fue algo Charming Por decirlo de una manera Encantador Claro Sí Es Relatable Raro Que te Te podés identificar Con los personajes Claro Sí Lo que hablábamos Al principio Hoy Sí 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 Que son Barros a la manera En las que No sé Cualquier persona Que la pueda estar Mirando en este momento Es raro Y Nunca leí un cómic Desde un patrón Pero Capaz que era Lo que quería Transmitir Yo creo eso A mí me encantó Ver cómo estabas Fascinado con la serie A mí me gustó mucho Pero a vos te gustó Mucho más Sí Porque me cagaba De la risa Pero también También nos afectaban Los momentos serios Y heavies Sí Sí Es lo que decíamos hoy La serie Maneja esa dicotomía Comedia Con todo El plot de trailer Me querían pegar un tiro En los huevos Pero estaba Hermoso Es muy fuerte O de vuelta El hecho de que Este El cliffsteel Exceso ochentero Noventero Menemista Es una basura humana Pero al mismo tiempo Yo creo que Cualquiera lo puede pasar Pero por ejemplo Mael y yo Que tenemos hijos Mael más que yo Porque ha tenido Más producción Todo el tema De Cliff Que pasa Décadas Décadas Alejado de su hija Porque no se anima A ir a presentarse Como está Primero porque no sabe Después porque no se anima Claro Después porque es un Fucking monstruo Pero es Bueno La policía No sé contar No sé contar Pero es Es todo muy Muy bien manejado El plot A veces parecen Episodios unitarios En esta búsqueda El chief que tienen Pero todo se va tejiendo De una manera Que es de vuelta Un gran laburo De todo el El cast De todo el equipo ¿No? Además del cast No sé Si ustedes quieren agregar Alguna cosa Sobre el plot De más Si Si el último capítulo El último capítulo Me pareció horrible Me pareció una porquería No Si la serie Se terminó En el anterior Era para mí La mejor serie Ever Pero el último Meter a Al cuadro Que se comió París Así de la nada Meter a la hija De la nada Y tan rápido Digo Con Danny Street Para los que no Leyeron el cómic El cuadro Que se comió París Es una saga Importantísima Que viene con toda La 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 De los juegos Dada Y demás Que lo hayan hecho En medio minuto Porque posta Fue un Ah y encontré Este cuadro Y que está haciendo El jefe Están mirando Un cuadro Y que pasa con el cuadro Y se comió a Danny Vayan a buscarlo Pumba Ya está Y fue tipo What Que pasó Es un poco Si Capaz Y más Lo de la hija Es como todo Recontra Apurado Mira Que pasó Tenían miedo Que se los cancelen En los cómics Dorothy Spinner No es la hija De Colder No Nada que ver No A mi no me molesta Que hayan hecho ese cambio No No Para nada Porque por ejemplo La mujer cavernícola Tampoco existe en los cómics No 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 Yo tampoco recuerdo eso Pero No No El jefe es hijo de puta Por hijo de puta No Este episodio puede haber sido Algo por su lado Es cierto Yo creo que estaba Andando a buscar Un cierre Por si no Perdón A mi me parece que es eso Si Es entendible a nivel producción Es una cagada a nivel guion Porque posta El anterior es maravilloso El anterior me parece Hermosísimo No hacía falta Es como que No sé cómo explicarlo Pero es como que Les dieron uno más Y fue tipo Bueno ya hagan algo más Y peguen un cierre por las dudas Fue Uy Pero no podíamos dejar Pero fíjate que ni siquiera Quedó un cliffhanger ¿Entendés? No No Quedó en 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 un Bueno Si sigue sigue Y si no Y si no no pasa nada Claro Y es una lástima Porque fíjate que hasta El gran personaje que era Como es Este Uy Se me fue Mentalo Flex Mentalo Le dicen Y Flex ¿Dónde está? No Se llevó a todos Y ya está Es como que Lo nombran Es como se lo sacan de encima Cuando en realidad Supongo que a todos nos pasó Queríamos a Flex Mentalo En la pata En la de un patrol Queríamos que quedara El tema es que puede ser Muy OP Y no Porque el chico está para atrás Se le acaba de morir la mujer Enfrente Se le deshizo La mujer Enfrente O sea Puede quedar Turulo No hay problema Es un grupo De turulos ¿No? Turulo La turulo patrol La turulo patrol Me parece que el último Me parece que el último capítulo Es una cagada Y te digo que Mirá Mi pibe Mi Gabriel ¿Qué es esto? Una de las cosas que pasó ¿Qué es esto? Que anda copiando los nombres Claro En dos generaciones Además, ¿no? Sí, claro A él lo que le pasó A él conocía La de un patrol Había leído No había leído nada de Morrison Había leído algo de De Cooper Había leído más por la Por los ¿Cómo es? Los crossovers con invasión Y con Y con el Suicide Squad Ah, y demás Lo más super heroico Lo más super heroico Sí, Cooper Lo más super heroico Y aparte conocía A ver Algunos No tenía ni idea De quién era Shane Por ejemplo Porque no había leído Claro No tenía ni idea De quién era Dan y demás O sea que yo también De mi lado Vi él Está viendo la locura ¿No? Y cómo se se va Con la locura Y quedó Pero recontra Pero recontra Amargado Con el último capítulo Dijo Este capítulo Me mató Toda la serie Yo voy a analizarlo más Y yo Voy a analizarlo Y primero que No se entiende El paso del tiempo ¿No? Esos seis meses Que hay Eso No, pero eso Te preocupó Al largo de la serie No fue eso El paso del tiempo Al largo de la serie Es muy poco claro Pero bueno Bueno, pero yo creo Que es a propósito Es a propósito Hasta que te dicen Que lo que quiere El Chief Es el proyecto Immortus Digamos Sí Que eso también Está bueno De una u otra manera Te meten en General Immortus Que es uno de los De los villanos De un patrón General Immortus Immortus Claro Que es el viejo Un viejo Para los que no saben Es un viejo petizo Que es un general Que está Como ese A mí siempre me hizo pensar En el cómic El Doctor Picafeces No, me mataste Es un cómic De García Blanco Y de No me acuerdo si era Tabarés Que lo escribía Y todo Después hago Un photoshop Y los muestro Pero es un viejo Un peloto De Bilucho Que es una especie General Napoleónico ¿No? Claro Pero lo que tiene Es que está buscando La inmortalidad Y se supone Que el que lo hace El que tiene Esa forma de inmortalidad Es el jefe Entonces Es por eso Que el chabón Va y le pega A la Doom Patrol Porque quiere Que el jefe Le dé La fórmula De inmortalidad Bueno, a mí Escapitulación No me afectó tanto No me arruinó Para nada la serie Para mí Me gustó A mí me gustó Fue parte de la locura Y no me lo Capaz que es algo No haber leído el Congo No sé ¿Vos? Puede ser A mí Es verdad Me pareció Capaz más flujo Que otros capítulos Pero no me pareció Tan horrible Pero es verdad Que me tiraron Un montón de cosas Así como Alto Toon Más que Alto Toon Como digamos Como No me sale la expresión Cuando tienes tipo No sé Empezás a meter cosas Que de repente Rebalsa De alguna manera A ver si Si encontrás Un agujerito Y inventes algo más Y es como que sí Sobre todo El cuadro El cuadro Se comió en París Que es verdad Que en el cómic Es un arco Y además Da para La introducción De la verdad Que es un grupo De villanos Muy divertido Algo que había visto En una reseña Que vi hoy Que es verdad Es que Acá Mr. Nobody Es como que Tiene muchos Poderes Poco definidos O sea Es narrativamente Es una versión del culo Que en el cómic No El cómic Es básicamente Una especie De tipo de palito Que no queda Mucho que hace Pero no es Como así Omnipotente No, no Acá es totalmente Omnipotente Sí Al punto Que nos habla Directo a nosotros Digamos Sí, claro Sí, sí Qué genial En la escena de Lantwick Bueno, ya El final del capítulo Ocho o nueve Es que tipo Bueno, el final del ocho Es que tipo Dice Bueno, finalmente Llegamos a la parte De que vemos Ya terminamos Con todos estos Chabones llorando Por ahí Vamos a empezar Lo que tenemos Para lo que vinimos Que es superhéroes Fajándose con sus villanos Sí Es genial Bueno, y el nombre No debe tener El nombre de los episodios Que todos son Talcosa Patrol Sí, sí Patrol, patrol Claro El que van a la mansión De la Doom Patrol original Se llama Doom Patrol Patrol Sí Hay uno que es Poe Patrol Como el dibujito Y si uno conoce Algo del cómic Cuando ve que hay episodios Que se llaman Dany Patrol Ya ves por donde Miren la cosa Y te empezás A refregar las manos El único que nos llama Algo Patrol Es el original El primero que se llama Pilot nada más Ah, mirá que loco Pero después son todos Patrol Patrol Flex Patrol Es obvio por donde viene Sí, penúltimo de Patrol Que es el último Que sale un patrol Es que yo pensé Que el penúltimo de Patrol Era el último episodio En la lista de episodios Y después veo que ya Penúltimo de Patrol Pensé que eran 14 Pero está Algo más Que agregar Muchos No, bueno A ver Una cosa La última Perdón La última Es entendible también Que hayan usado Al cuadro que se comió París Para reventar A Mr. Novady Porque era la manera De hacerlo Digo A Mr. Novady Está enjodido A Mr. Novady Que era una bestia Que era recontra Hiperpoderoso La única forma Que había Era O dejarlo dentro De Dany Que también podía hacer Y que el chabón cambie Que yo pensé Que iban a ir por ese lado Yo también O que Haya Que lo dejen dentro del cuadro Y ya está Es entendible Pero me parece que Fue todo como muy burdo El último capítulo Eso voy Sí, por eso digo Que me parece Y hay una diferencia Muy grande Como vos decías antes Magnus Que todo el resto A pesar de que parecían Capítulos que eran Unitarios Todo tenía que ver con algo Y este capítulo En realidad Este como estaba Uff Descolgadísimo Pero bueno Era eso Como para comentar mejor eso Profesor Yo me quería centrar En Mr. Nova De vuelta Porque me parece que Lo dejamos medio bailado Y porque amás A Alan Tuddy Todos lo amamos Todos lo amamos Todos Pero Y eso que profesor No ha visto Firefly No, no Pero solo de Conman Lo conoces de Conman primero Después de hacer de Cachuso Después de hacer de Cachuso En Star Wars Pero Pero Es increíble La actuación que tiene Y como llegas a empatizar Con el hijo de puta este Que es un caracagada Total Porque es un caracagada De haber sido Nada Toda su vida Si Un novade Claro Mr. Novade Justamente Y Ves todas las peripecias Por las que pasa con la vida Empieza la serie Con el Consiguiendo sus poderes En Paraguay En Paraguay En Paraguay El capítulo de JLU De Cronos Cuando manda a la liga A viajar por el tiempo A nosotros nos hizo acordar La idea esta De Mr. Novade Con la mujer De que es un fracasado También ahí Que se yo Y que vuelve Y dice No la verdad Que me sacaron De la liga De la Brother Fue Juego Evil Y que se yo A mi me hizo acordar mucho En realidad Todos Los vimos todos juntos Nos hizo acordar mucho A ese capítulo De la Liga La Justicia Unlimited La de La de Cronos Y me parece que está Re contra bien utilizado Es como El que se van Con Jonah Hex En que empiezan a dejar Al papá De X-Session The Once and Future Thing Exactamente Son dos capitulazos Es un capitulazo Doble ¿No conocen Al Static Shock del futuro También en un momento En ese episodio O es otro? Claro Creo que es En ese Que conocen Van al futuro De Batman Beyond De hecho Exactamente Que es cuando Se dan cuenta Bueno Que terminan casados Este ¿Cómo es? Johnny Y Y Hocker Pero bueno A lo que voy es A lo que voy es Porque hay Digo mismo con Cronos ¿No? En los cómics Es un tipo Re contra poderoso ¿Por qué? Viaja en un fucking tiempo ¿No? Y la manera que tuvieron De hacer En la JLU Que Que le bajaran el poder Para que no fuese Imposible pegarle Era justamente Hacer que En la parte De la vida íntima El tipo Fuese un loser ¿No? Incluido con su mujer Y que su mujer No lo respete Esa 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 escena Donde la mujer Donde la mujer Le dice Que no sos Nadie Que le dicen Mr. Nobody Es increíble Es Es como Hasta el tipo Más poderoso De todos Está roto Por dentro Es el meme Del pasacalles De Todos progresan Menos vos Roberto Exactamente 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 Pero Pero El tipo Que sufrió eso Es un chabón Que ahora es Fucking Dios Porque puede Hasta hablar Al espectador Y así todo Eso es lo que Lo define ¿Entendés? Está tan roto Como Cliff Está tan roto Como Negative Man A eso voy Y es Es increíble Que lo hayan hecho De esa manera Y me parece Hermoso Es hermoso Y obviamente Tú Es una bestia Es increíble Me hiciste acordar Mencionando Negative Man La secuencia En que trata De irse Del pueblo Y no puede Porque el alien No lo deja No lo deja Maravilloso Es muy bueno Cada vez Un ticket A donde mierda Sea el omnibus Este No Y hablando De Negative Man Quiero Este Bueno Y está lo de Danny También Un apartado Que ya medio Lo fuimos dejando Entrever De como la serie Maneja el tema Queer El tema LGBT Lo maneja muy bien Lo maneja muy bien Con un personaje Que está fuera de época Y con todas sus peripecias Y sus Arrepentimientos De no haber agarrado Ese camino Y como lo concluye Yendo a visitar Ah Y ahí lloras Sí Lloras Al novio Y se le muere encima Y se le muere Tiene que llorar Es muy fuerte Y Boomer Que es un tipo Que siempre ha hecho De galán Este Porque es un tipo Con esa cara De galán clásico Que lo pongan a hacer De esto No es la primera vez El loco ha hecho Algunas de las películas De temáticas similares Pero como que La verdad funciona muy bien Ahí Y tal Y todo el tema De Danny Street Y la libertad Para ser quien Quien sos En tu interior Y todo Es algo Que es un tema Principal De la serie Yo creo Y sí Yo creo que Es eso Una de las cosas Que tiene Bueno A ver Que era el principio De X-Men Digo Puedo ser lo que soy Sin que nadie me juzgue Y la de un patrón Es exactamente lo mismo De primera Somos todos freaks En ese sentido Es el punto similar Que yo creo que Responde a la época También en que fueron creados Sí Totalmente Es un tema de Seike Las similitudes Entre los personajes Entre las series Los cómics Es similar A las similitudes Que hay entre Swamp Thing Y Man Thing Que surgen Tipo con un mes De diferencia también Y que es un tema De Seike Es un tema de Los autores Viviendo en la misma época Viviendo del mismo De la misma corriente Este Temporal El momento ¿No? Sí, sí Totalmente Totalmente De hecho Justo bueno Justo con el tema De Negativamente Es que Bueno Creo que No me acuerdo No sé No estoy seguro Que fue primero Porque O sea Si La idea de hacerlo gay O que Bueno Que fuera Matt Bomber Porque Matt Bomber Sé que Algo de interés Tenía en el personaje Creo capaz que ya está La idea Y él por eso Por el tratamiento del tema Porque bueno Matt Bomber es Abiertamente Está casado Yo no sabía eso Sí, sí Está casado con un agente Pero bueno El tipo Y el tipo Creo que Quería haber escuchado Leído por ahí Este rato Que estuve viendo Resenias Que el tipo justamente Aprovechó el papel Porque Por el tema De que El tratamiento Del tema Que lo tratan Con mucho respeto Es muy claro Como el tema De El problema O sea De que Bueno Él es gay En los 50's Que es una cosa Obviamente Re mal vista Y está muy claro Que en realidad Bueno Él está fuera de época Pero lo que está mal Es la suciedad Y no él Eso lo deja muy claro Y está muy bien Y de vuelta Está todo tratado Con mucho respeto Todos los temas Como la salud mental Con lo de Shane A pesar de que Es algo súper Loco Las relaciones Familiales Con lo de Con lo de Cliff Que sí Sí Todo está tratado Ah bueno Para una serie El loca Y kiwaki Todo está tratado De una manera Muy respetuosa Totalmente Cuando viajamos A la mente De Shane Y vemos Lo que le pasó Realmente Y la relación Con el padre Y el abuso O con Rita Con lo que tuvo Que sufrir Siendo una estrella Y abandonando A la hija No No fue ella Que abandonó a la hija No perdón Fue que había hecho Que una abandonara Murían las dos Una que abandonara Tremendo Y muy bien tratado ¿No? Claro Y muy bien tratado Todos los temas No parecen temas A ver No parece Que sea usado Solo como una excusa No Nunca Eso me parece genial Me parece genial Es una de las cosas Más interesantes Que tiene la serie Que es que Si bien Está todo muy loco Y qué sé yo La profundidad del tema Está bien tratado Y con respeto Yo creo que es una de las series Que estoy más esperando De la siguiente temporada Si Si La verdad es que si Bueno Vamos Vamos Quiero decir un par de cosas Una de esto Bueno si Estuvimos Creo que estuvimos Los tres esperando Que decir Bueno por favor Que la renueven Y la renovaron Gracias a Por suerte Ya estaban filmando Por suerte Si 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 Pero estuvo Unos meses Que no sabemos Que pasaba Encima con la cancelación Que fue tipo Uy a cancelar Something Y esta que era Medio rara Decíamos Uy a que pasará No sabíamos Que iba a pasar Por suerte No sabíamos Que pasará Hay un easter egg En el último capítulo Que es cuando está Que no descubrí hoy Cuando está Mr. Noy Que está leyendo Una revista En el baño Que no se cuento La nota Dice Habla sobre Steve Larson El animal Vegetal Mira del man Si Y su recuperación Que no se cuento El tema es que el texto El texto Es un texto Que pusieron Los autoros De la serie Y dice cosas Como dice Nosotros los escritorios Dice Y si ustedes Vieron esto Como llaman Dicen Screen Si lo Si lo capturaron Ahí está Para poder leer el texto Felicitaciones Somos Nosotros Los escritores De Dumpa Patrol Tenemos un super Un secreto Un mensaje secreto Para allá Justo para vos Este mensaje es este Por favor Por favor Por favor Por favor Renueven su Su membresía Suscripción A DCU Nos encantaría hacer Otra temporada De esta Esta locura Tenemos Podemos decir Fuck Todo el tiempo De todos modos Bueno Gracias Gracias Mucho Nos dejan We get to say Fuck a lot Anyway Thanks a bunch For watching Deberíamos volver A escribir Este artículo Bizarro Maravilloso 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 Poner ese Pequeño Pequeño Guiño Por ahí Este Bueno Vamos a darle puntaje ¿Qué pasó profesor? Me mordí demasiado Una uña Se mordió demasiado Una uña Y está perdiendo Me quedé sangrando Me quedé sangrando en algo Se nos estaga El profesor En el aire Antes de que fallezca Profesor Pasame mi papel Sí Dele puntaje Un 10 Un 10 Un 10 Un 10 Antes de que me muera Ezequiel Mi último 10 En el partido Senleta Este Y Yo Vamos a dar un 9.5 Por el Por el último capítulo Sí, sí, sí Vamos a dar un 9 Y otras cositas ¿Mael? ¿Mael? Sí, yo también No tan bien Sino un 9 También por el último capítulo Ok Me la bajó bastante Para mí el capítulo ese No me la arruinó Y es tan redondo Todo lo demás Tan redondo Todo lo demás El viaje Como dice el maestro Tavares El camino es la recompensa Este Y yo Sí, a ver Pará Le pusimos un 9 Y un 9.5 Tampoco es como que lo bajamos a 6 ¿No? 9.7 Digo 9.6 9.6 Ah, claro Sí 9.6, 25 9.6 9.7 Perdón Es un hermoso apuntaje Es un hermoso apuntaje Para una primera temporada De una serie Que nunca pensamos ver En nuestras vidas La que sí Que una primera temporada De una adaptación De Doom Patrol Se gane semejante A este Primero que exista Que exista Sí, eso ya es mucho Ya es muchísimo Ya es muchísimo Este De los Este Como se llama De los 70's En Londres Que tenía Una particularidad Que primero Su vocalista Era una mujer Paul Istirem Que falleció en 2011 Y tenía Una saxofonista Lora Logic Que le daba Un sonido Muy particular Al sonido Bueno, al sonido Valga la redundancia Del punk Con una canción En particular Que se llama Oh Bondage Up Yours O sea Metete El ojete Y que arranca Con un Un pequeño recitado Que dice Algunos piensan Que las chicas Que las niñas pequeñas Deberían ser vistas Y no oídas Pero yo pienso Que Oh Bondage Up Yours Y arranca El saxo Y es una canción Que me hace pensar En Jane Cuando la escuchen Van a ver Por qué esta canción Siempre me hizo pensar En el personaje Y más en ese En la interpretación Punk rock Que le da Este guerrero Que es Muy buena Vamos con eso El sabías que Y luego las noticias Que tenemos algunas Para comentar Que Maíz quería ver De Star Trek Todos queremos saber Todos queremos saber De Star Trek Todos queremos saber De Star Trek Vamos con eso Todos queremos saber Algunos piensan Que las chicas Deberían ser visto Y no escuchadas Pero yo creo ¡Oh Bondage! ¡Adiós! Perdidos en el éter Es muy raro esto Es muy raro Sabías que La mansión De Niles Calder En Doom Patrol Es en realidad Briarcliff Mansion En Atlanta, Georgia Hoy es parte De la Universidad Emory Pero originalmente Fue propiedad De Assa Griggs Candle Jr. Hijo del cofundador De Coca-Cola Entre otras excentricidades Como un órgano Tamaño catedral Candler tenía Un zoológico privado Con jaulas de lujo Diseñadas por un arquitecto Había un tigre de bengala Cuatro leones Una pantera negra Un gorila Baguinos Y seis elefantes De nombres Coca Cola POS Refreshes Refreshing Y Delishos Luego de ser vendida Por la familia La mansión fue utilizada Para una clínica De tratamiento de adicciones Y más adelante Para un hospital psiquiátrico Que se conectaba A varias cabañas exteriores Por medio de túneles subterráneos Remeras rojas Remeras rojas Con esa facha Donde van Voy con rumbo A nuevos mundos Y un vulpiano Me sigue atrás Remeras rojas Tu programa trekkie Búscanos en iTunes Evox Spotify Anchor Youtube O la plataforma de podcast Que más te guste Estamos en todas Llegamos al final Del programa número 361 Y vamos a hacer un Bueno, la primera noticia Es la que hablábamos De esta De Ruby Rose La actriz de The Bad Woman Que durante una escena de acción Tuvo un accidente Y cernió Dos de los discos Intervertebrales Le hicieron una cirugía Porque tenía posibilidad De quedar paralítica Mierda Pero la operación Aparentemente fue un éxito Y está recuperándose bien Sí, a lo que iba yo Al principio Cuando empezamos Era que Si te hicieron Una operación de esas Vas a tener que tener Una recuperación importante A eso iba Eso es porque la piba Hace sus propios stands Sí Y capaz que Bueno Ahora Por el resto de temporada No hará sus stands O a la menos stands Sí, bueno Y ahora estoy viendo Que no es la primera vez Porque En Enero Se estaba Enero de 2018 Se estaba recuperando De otra cirugía No sé qué le pasó Bueno Bueno Claro Claramente Como decía por ahí Tipo Como dije Creo que En tu Facebook Me parece Es Batuman La mina Básicamente Claro Sí Es un mundo de mierda Donde las superiores Se lastiman mucho Pero bueno No sé si ya habrán Terminado de filmar Entonces Este Como para que No tengan Este No tengan Bueno Que retrasar La verdad Obviamente Lo importante Sería la salud De ella Aparte Es el protagonista No como en Titans Que se les murió En Stuntman Sí Bueno Y de hecho Acaban de De condenar a la producción A pagar Daños por negligencia O algo Así que Ah sí Lo hicieron al final Sí Guau Qué loco Bueno La filmación No terminó De Batman Termina el 2 de diciembre Aparentemente Ah ok Veremos qué pasa Capaz que se atrase Algún capítulo O algo Sí Seguramente Y seguramente Lo que hagan Fue esto De usar stands Tipo Doble stands Dobles Y bueno Y sí Obvio O sea Pueden hacerlo Porque bueno El personaje está con traje Y toda la bola Bueno Ruby Rose tuvo una cirugía De espalda Antes Ah Qué mierda Estuvo en silla de ruedas Con un andador Con todo Bastón Y después se recuperó Bueno Por lo menos Sabemos que Por lo menos Hizo la rehabilitación Hizo el tratamiento Y la rehabilitación Adecuadas Sí Parece Parece que sí Y encima Pobre Mientras se recuperaba Tuvo una alergia A una de las medicaciones Ah Qué mala leche Y bueno Y se arregló Y un año después Están estrando Batgirl Para que se rompa La espalda de vuelta Bueno Esperemos que Le vaya Que le vaya Bien con eso La siguiente noticia Es que Hay Confirmación de temporada 4 Stranger Things Véanlos Antes de que crezcan Porque Sin Wolfhard Está igual A un joven Alejandro Dolina Sí Es la verdad Y la anunciaron Con el tagline Ya no estamos En Hawkins Así que imagino Que irán a Rusia No digamos Ningún spoiler Porque alguien No la vio El anterior Yo 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 no la vi Sé que Hay rusos Sé que Sé que Hay rusos Involucrados Bueno Después Vieron las fotos Del set De Eternals Sí Vi un par No vi nada Un templo Astecoide Masoide Sí Algo así Un templo así Medio mesoamericano Una Cersei Andando por Nueva York Kirby Y no mucho más Sí Sí Posta que sí Yo tengo una manija Con Eternals Sí Total Kirby Y como se llama esto Fondaniken El ladre Y es Fondaniken Sí El ladre y es Fondaniken Bueno Kevin Smith confirmó Que se va a hacer Clarks 3 Con los protagonistas Originales Jeff Anderson Que era Randall Y Brian O'Halloran Que es Dante Así que excelente Sí Profesor Todavía tenemos que ver ¿Cuáles le faltan A ustedes De las de Kevin Smith? Dogma la vimos Dogma la vimos Vimos La retorno De Salem De Salem De Salem La vimos Sí No No la vimos No la vimos No la vimos No la vimos la primera Tenemos que ver Y después tenemos que ver Clarks 2 Para que Estoy back Sí Claro que Estoy back El again está De más Sí No es again Bien No no Estoy back Bueno ¿Vieron el trailer De Versus Prey? Sí Sí No lo entendí Yo tampoco Yo tampoco Yo no sé Está bien que la película Sea Versus Prey Y The Fantabulous Emancipation Of Harley Quinn Obviamente va a ser una película Con mucho contenido De Harley Quinn Pero además Tanto Harley Como Margot Robbie Harley Como Margot Robbie Son las que son conocidas Para el público General Y los trailers Los hacen empresas De marketing Sí Es verdad Eso estamos de acuerdo Que es razonable Que hagan énfasis en eso Y que capaz la película Hace un poco más de énfasis En los Versus Prey Que es lo que yo tenía ganas Más de ver Pero vamos a ver Este Y lo que me llamó Atención es Este También muestran Un poquito Muy poquito Y con McGregor Muy poquito Muy poquito Y no tiene careta Porque tipo Si hacés de Black Mask De Blas Mask No tiene careta Es más claro Si Imagino que Si hacés de Black Mask Y no tenés la careta Algo está fallando Sí Definitivamente No Ahora Subimos toda una película De Iron Man Sin Con Robert Downey Jr. Sin máscara Bueno pero es la segunda Está verdad Está bien Está bueno Pero Es verdad Está Pero Pero Me gustó mucho Ver a Harley Haciendo mimos Con las hienas Sí Eso es verdad Eso fue lindo Eso es muy Muy este Muy como se llama Muy seria animada De Batman Sí Eso sí Eso fue muy Muy dini Muy polini Bueno Otra cosa que se confirmó Es que Laila Michaels El personaje De La Roberts Va a ser Harbinger Pero Harbinger La del monitor No el nombre clave De Super Squad Sí Muy raro Todo Mirá yo la dejé hace como Dos temporadas O tres Pero muy raro Todo Bueno pero Mael Cuando te dicen Que la mujer Es Laila Michaels Y se llama Harbinger Desde la tipo Tercera temporada O sea una temporada De Arrow Y después te avisan Que van a hacer Crisis Era obvio Pero pensé que era joda Te juro que pensé que era joda Es como que Como que Como que Digle iba a terminar Siendo John Stewart Que se yo Y bueno No sé Pensé que era joda Y bueno De hecho En uno de los Como se llaman ¿Cuál de cuál fue? De los Coso Wars El anterior fue Que aparece John Wesley Sheep Como barral de otra tierra Y le dice A John Che, ¿dónde está el tornillo? Claro, sí Pero fue por eso Pensé que era joda Pensé que era joda De un padre adoptivo Que es de apellido Stewart Sí Sí, sí Que nada más Y nada menos Que Ernie Hudson De Go Busters De Go Busters Sí, sí Yo espero Que capaz Hagan un Tipo Que aparezca Un John Stewart De tierra Zatranga Que sea el gator Cuando aparezca Un gator En una serie De televisión Ustedes van a escuchar Mi grito De acá Sí Y vos vas a escuchar El miedo de acá A ver Los gritos Se van a chocar En el medio Del río No A ver No es joda No es joda Que A ver Me encantaría Y estoy recontra cebado Con crisis A pesar de que Todas las series Las dejé hace Dos temporadas Cada una Todas No me importa nada Veo los que están A aparecer en crisis Y estoy cebadísimo ¿Vos? ¿Ustedes vieron La foto De Brandon Routh Ya entrajado Sí Maravillosa Maravillosa Ah, es increíble Yo me alegro De que Brandon Routh Tenga la oportunidad De hacer justicia De hacer de nuevo La figura de mierda Que le dijeron Sí Posta que sí Él fue un buen Porque él fue un buen Superman Él fue un buen Superman Lo que le pasó Que cayó En la película chuta Y la verdad que sí Todo lo que es Todo lo que viene Viene siendo Como yo me gusta decirle Crisis en Arrowverse Infinitos Sí, totalmente Ah, me doy cuenta Que hay un par de noticias Anteriores acá Que no No leí Una es esa Bueno, el traje De Brandon Routh Y otras que castearon Este, como llama A un actor llamado Osric Chow Que aparece en Supernatural Como Ryan Toy Sí, sí Sí, Ryan Toy Así que aparentemente En Legends Va a haber un Atom Aunque se vaya a Routh Y probablemente Este Y sí Y Koso No, eso es específicamente Porque Tanto él Como la Como la mujer Se van Los van Los fueron Los van Ah, sí Los fueron Sí Le terminaron Quisieron terminar La saga de los personajes Mirá que loco No sabía Los van a traer como invitados Cada tanto Pero como Bueno, la otra es que Ya lo saben todos Pero podemos comentarlo acá Que hubo acuerdo Entre Sony y Marvel Para una tercera película De Spider-Man En el 2021 Mirá vos No lo vio nadie venir Todos pensaban que Posta iban a perder plata Dale Yo que estoy diciendo Desde el principio Al que tenemos que agradecerle Es Es a Tom Holland A Tom Holland Que Tom Holland Se reunió Con los ejecutivos Con Con este Con este Kevin Feige Y con este Feige El de Sony No sé No me sale tu momento Y le mostró Y le mostró Una billetera Y le dijo Ven Está vacía Por favor Quiero volver a llenarla Y ellos dijeron Uy, la nuestra también Está más vacía Desde que dijimos esto Vamos a volver a llenarla Dejémonos joder Era obvio Sí, sí Era obvio Bueno, y de la película De la película de G.I. Joe Que justo Ante ayer Llegué a casa Estaba G.I. Joe La primera Rise of Cobra En la tele Y yo no sabía Porque nunca la había visto No sabía que aparecía Brendan Fraser ¿Para ser Brendan Fraser? Haciendo de un sargento Que los entrena a los shows Sí, sí, sí Y está Eccleston, obvio Sí, sí Esa era una cosa Que se sabía Es Despero Eccleston Destro Despero es el de Alía de la Justicia Ah, Despero dije No, Despero Bueno Ojo Me lo veo, ¿eh? El tema es que con las películas Después Con las cosas de género fantástico Eccleston no ha tenido La mejor de las experiencias Siempre El Fogger me parece maravilloso Se fue ¿Cuál? De Estobers No la vi Perdón No la vi Pero se fue Maravilloso Que hace de un predicador ahí, ¿no? Sí, exacto Sí, sí Se fue de Doctor Who Porque dice que lo trataban como el orto Sí Odió trabajar en Thor Dark World Y en G.I.L. Show Rise of Cobra El loco dice Todos los días me quería cortar la garganta Sí Sí, sí, sí El show me parece La pasa muy mal En todo tipo de proyectos Esperemos que el día Yo no creo que la pase mal No, pero que Para Snake Eyes A peor que están preparando ahora Castieron para la baronesa A Úrsula Corveró Que es Tokio En la casa de papel Tokio Sí, totalmente Ok Yo sé que hay mucha gente Que odia el personaje Yo a ella no necesito actuar en más nada Yo tampoco Pero Es linda Está bien Digo, es lindo el personaje Me parece una buena elección Para el personaje Está bueno como para varonesa Sí, totalmente Tiene toda la onda Tiene toda la onda Y a diferencia de otros Y a diferencia de otros A mí el personaje me gusta Pero bueno No, a mí no me molesta el personaje No es mi favorito de la serie Pero no me molesta Pero hay gente que la odia Que la odia Y que incluso he visto gente Que no es capaz De separar Lo que posiblemente Sea culpa de los directores Y de los guionistas De lo que es culpa de la actriz Ah, siempre Siempre Afectuar 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 Fuertemente Ahora sí A meter manijas Un director Un director Como la gente Te puede hacer un buen personaje Con basura Y un actor, ¿no? Con basura del actor incluso Y un actor muy bueno Lamentablemente Con un director de mierda Es muy difícil Sí Sí, sí Está cool Porque te tapa Sí, sí, sí Porque el director Después tiene decisiones A la hora de editar Y todo lo más En donde el actor ya no está Y fuiste Sí, te cambia todo Y te puede cambiar todo Sí, sí, sí Bueno, ahora sí Vámonos con la manija Que tenemos todos Con la nueva temporada Sí, por favor Sí, claro Jaja Está bueno Pará, pará, pará Pará Ojo Ojo Me gustó muchísimo Lo que vi, ¿eh? Muchos andorianos Sí, andorianos No, pará Vi andoriano Un morn Y vi un morn Chabón Para, para Para que yo regocije Pará, Mael ¿Un morn O morn? Bueno, sería hermoso Que fuese Morn Y que fuese inmortal ¿Quién sabe, eh? Pero, ¿qué hace Morn Peleando? ¿Qué hace Morn parado? Y porque Porque pasaron 930 años El chabón es inmortal Ya está Pasó de Alguien le robó el asiento Alguien le robó el asiento Alguien le robó el asiento De Andrómeda Sí, reconstruyó Es verdad Es la serie De Jim Roddenberry Que hizo después de Star Trek Y que él pensaba hacer Como futuro de Star Trek ¿No? Es verdad El futuro de Star Trek Miles de años después Donde Kevin Sorbo Era el único que quedaba De una especie De mancomunidad Que era la federación Obviamente Todo se llevaba bien Y llegaba un futuro de mierda Onde está todo para el orto Y si te fijás La idea del tipo Que la reciba a Mike Que le dice Estuve esperando Esto un montón de tiempo Y saca una bandera De la federación Con 6 estrellas Donde hay 6 estrellas De mierda Es maravilloso Es live Bueno Y salió el Short Trek Que todavía no lo puede ver Porque no sé Si ya lo subió alguien A las Bahías Piratas No No, yo no lo encontré todavía Pero lo iba a bajar hoy El amigo Cal Desde Canadá Me está preguntando Si lo vi No, Solete No lo vi todavía No, no tenemos El acceso todavía Claro Pero ya aparecerá Para verlo Y es el que Se llama Q&A Y aparentemente No es sobre Q Y es sobre Spocky Número 1 Es el que se queda En el ascensor En el turbolífero Exactamente Porque se veía En los trailers ¿Te acordás? Sí Pero está muy bien El trailer de Discovery Mucha manija Muy linda Para eso Y vieron que hay trills también Sí, hay trills No, pará Hay una piscina ¿Y Michael? ¿Dónde se mete Michael? ¿Qué onda? Quiero saber ya Y obviamente No tiene nada que ver Pero junto con los trills Hay un personaje Que se lo veo No estuvo Jeffries Y es una mujer De pelo cortito Y a mí me hizo pensar En Henry Ah, no lo vi eso No debe nada que ver No, no, no Pero no lo vi No reconocí Quién era el personaje Así que puede ser Un personaje nuevo Para la temporada Si hay un Dax Yo me meo Confirmado Eso ¿Puede estar Dax? ¿Puede estar el simbionte Dax? Puede estar Dax Totalmente Si hay un Dax Yo me meo El profesor Sí, como 600 Como 600 Y eran como 7 de vidas Así que sí Mierda O sea que estaba así Tranquilamente Sí, tranquilamente Bueno, pará Y en el episodio En el que crean Una especie de mundo Con los descendientes Eran dos vidas más Eran dos vidas más Eran dos vidas más No era tanto más Pero Pero puede haber un Dax Carajo Me muero Y juro que me cago Sí, yo me cago Sí Bueno Y eso es con gozo Y eso es con Discovery Y hablando de cagarnos Y vearnos Claro Porque el nivel de manija Que tiene Discovery Es recontraínfimo Con respecto a lo que viene después ¿No? No, picarse Picar, por Dios Sam 23 de enero En CBS 24 en Amazon Sí Ok Vamos a empezar Con el elefante En el cuarto Pará, pará Hay un tema Con Amazon Eh Hay que ver Si realmente Lo ponen acá Puedes decir Que acabamos Con Netflix Todavía no se sabe Pero se supone Que Amazon Justamente Lo adquirió Para distribución Internacional O sea que Debería estar acá Hay que ver Hay que ver No, yo lo que digo Es Argentina Sí, pero viste Viste como pasó Por ejemplo Con American Gods American Gods Sale en Estados Unidos Por Stars Creo que es Y acá sale por Amazon Ah, ok Y un par Hay un par de series más Hay un par de series Que 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 también O sea Salen en Estados Unidos Por Canal X Y acá Y internacionalmente Por Amazon Ok, pues yo me muero Bueno, pero arranquemos Arranquemos por El elefante En el cuarto De Eh Papá Está el Capitán Picarda Para verte No, es hermoso Es buenísimo Sí Cuando se da vuelta Riker En serio le dice Es Jean-Luc Es Jean-Luc Le dice Es Jean-Luc Picarda Le dice Y el chabón se da vuelta Diciendo Qué carajo Cuando se da vuelta Hermoso Qué hermoso Qué es esa Qué es esa escena Te he hecho mierda Freaks Yo no diría Que tiene alguna Especie de lift Tiene algo Que me parece Que es posible No sé, no sé Pero Bueno Ah, el pete Se dio con data ¿Quieren ir por partes? Análisis de trailer ¿Hola? 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 Sí, sí, sí Por favor Vamos por partes Vamos por partes Empecemos con el sueño ese Con data pintando El androide con las rugas Sí Obviamente acá hay un sueño Sí, sí, sí Este Esa pintura De algo Con una Con una capucha La piba, para mí la piba Puede ser Sí, la piba esta Pero aparentemente El siguiente son Esos androides nuevos Que parecen androides Zungs Que se ven En el trailer Sí, sí, sí Con los tipos dorados Y con todo Todo parece tener que ver Algo con La libertad De las inteligencias artificiales Que es algo que me encanta Que es algo que me encanta Esperar en Star Trek Gracias al Doctor En Voyager Ojalá Ojalá Exactamente Ojalá Bueno, veremos qué pasa Sí Bueno, Seven of Nine Con un chumbo en cada mano Sí, no sé si viste Que uno tiraba azul Y uno tiraba rojo Ajá O sea que Ni siquiera son de la misma tecnología Quiero ver qué pasa en esa escena Sí, vamos a ver qué pasa Bueno La gurisa esta Ninja Que se llama Dash El personaje aparentemente Con Romulanos Sí Sí El Elfo El Elfo, sí Bueno El ave de presa Romulana De Tos No, eso es maravilloso Pues está bien Si lo pensamos El Imperio Romulano Está hecho mierda Está hecho flecha Así que debes Claro Porque es Porque es después De Star Trek 2009 O sea, no quedó nada Bueno Claro El Elfo Evan Evagora El personaje con espada Ninja Se llama Elnor Tiene terrible nombre de Elfo Por eso es Elfo No me jodas Sí Es Tolkien Es Tolkien Es un Elfo Ninja Sí Es genial Bueno, Diana Troy embarazada ¿Cómo, cómo? No, no, no No me di cuenta ¿No le pareció que Diana Troy Está embarazada? No No Yo le mi panza Yo también le mi panza Yo le mi panza Oh No lo había visto Este Brayton Que estoy mirando acá No lo menciona Pero yo le mi panza No, no lo había visto Uy, qué lindo Que se guía Y un hijo adolescente Suena, ¿no? Sí, sí La nena aparece adolescente Sí, sí A mí me suena voz de varón No, a mí me suena voz de varón También Pero es adolescente Hace qué Puede ser cualquier Si es tipo pre-adolescente Puede ser cualquier De nena ¿Te apareció vos? Sí Este Pero a mí realmente Me parece La toma de Troy Me parece que está embarazada Bueno Lo vimos a A Hugh Humanizado Vimos a Hugh Humanizado Con un par de De este De caquitas Porgue en la cara Que Jonathan Delarco Había mostrado un video Del maquillaje Pero no podía mostrar Todavía el look final Hasta que no separe El trailer En la New York Comic Con Obvio Obvio, obvio Ojo Si le están haciendo Una máscara Con tanto látex Probablemente aparezca En un flashback Totalmente borrizado Con todo el borro Claro Bueno Vemos a Santiago Cabrera En su personaje De capitán De la nave Que va a llevar a Picard Este En la misión En su misión Con Santiago Cabrera Siendo langa Si Si Fumando Y posiblemente Jugando al fútbol Me muero Si Jugando al fútbol Y a mi me gustaría Jugando al fútbol Jugando al fútbol Con Hugh Que Hugh También sea un uruguayo En Star Trek Yo me muero O sea Porque que sabemos De Hugh Antes de ser Borg Nada Capaz que se llama Washington Y anda Y anda con el termo Y mato Por el cubo Tiro Un brazo termo Es buenísimo El brazo termo Ese es el único Implante Borg Que no lo sacaron El brazo termo Un brazo termo Y un implante bombilla Es brazo termo y mate Porque Estaban todos Algunos de los orgollos Todos juntos Porque Todos hemos visto Ustedes Todos juntos En el mismo brazo Por supuesto Pero como con vida Tienes que sacar el brazo Y capaz que Capaz que Se detachea El mate Esto sería genial Una rueda de mate Una rueda de mate Entre Picar Y un Santiago Cabrera Y 7-9 Y Frank Y el elfo Una hija Romulano Y el elfo Que trata de entender Que carajo Está pasando acá Es esto Es un shuri Que es medio raro Eso sería Encima que le están muriendo Está riendo Le voy a decir A Jonathan No me puedo reír Porque Y se muera Pero Si un día saliera Tomando Mati Y Star Trek Sería tan glorioso Por favor Que sea Replace Paraguay Por fin Podría que enviar algo No Paraguay no Porque sería un Mate Pero Pero ¿De dónde es el mate? De toda la región De toda la región Brasil Siria Brasil, Uruguay Para Uruguay Argentina Así que Claro Bueno Después aparece El personaje De Alison Pill Que es la doctora Agnes Shurati Que aparece Con un saquito Celestito Muy Muy Cruiser Si Muy Federito Y vieron que Confirman Que el perro Se llama Number One De Niro Se llamó el perro El perro El actor Animal Se llama De Niro Ah Mirá que loco Este Eso No sé Que otra cosa Vieron que les Bueno Picard peleando Peleando Es grima Por un lado Las escenas Los diálogos Cuando Picard Va a decir Bueno Tipo Para la federación A decir Bueno Che Estaba haciendo algo Complicado No sé Y la mujer Que le dice Casi que le dice Si Casi que le dice Abuelo Abuelva Viste Abuelva 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 Que lindo Ver la academia De San Francisco Si La academia De San Francisco Si Si hermoso Que tiene que pasar La credencial Y Como se llama La escena Con Riker Que Le dice Que bueno Que no me estás tanto De convencer A que no haga esto Y Riker Le dice Te conozco Lo suficiente Como sabés Que eso no funcionaría Algo así Le dice Genial Bueno Los controles holográficos Que tiene Cristóbal Ríos El personaje De Cabrera En la nave Está muy mosquetero Cabrera Si Me encanta Me encanta Este El holograma Del Enterprise D En el foyer En el hall De la academia Si Vos Uno pensaría Que no tendría Que mostrar La credencial Que tendría Como una especie De cuadro Atrás de la recepción Bueno Creo que por eso La cara que pone Si Claro Pero Vos sabés Quien soy yo Claro Claro ¿Qué te pasa? Ustedes vieron Vieron Este Que Cuando hablan Creo que es Con la doctora Que dice Otra misión Loca De rescate Si Otra misión O sea Una especie Black cop Una misión Ilegal O clandestina Claro Como que El La armada De rescate De la que hablaba En el primer Trailer Puede ser También Una misión Que no haya sido Oficial Que no haya sido Oficial Que Picard haya Organizado Por afuera Si 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 Eso No La verdad Que es La verdad Que está Todo demasiado Lindo A mi me pasó Algo re loco Que me avisaron Que estaba Yo estaba En un En un evento De De Geekout Estábamos Estábamos En San Martín En el cultural San Martín Porque nos tocaba Y me mandan Un mensaje Vean esto Viste Así clásico En el grupito De remeras rojas Que tenemos Tengo que hablar De esto Y yo estaba Y yo estaba Y yo estaba Explicando justamente El carcasona de Star Wars Y lo miro Lo miro a los pies Y digo Me van a tener que disculpar Yo No hago eso normalmente No digo Me van a tener que disculpar Tengo que ver algo en el celular Mil disculpas Son Y miré Y dije Un minuto cincuenta Dije Mil disculpas Si me pongo a llorar No pasa nada En serio Denme un minuto cincuenta Obviamente me puse a llorar ¿Entendés? Obviamente me puse a llorar Y lo miro a los tipos Y le digo No pasa nada No pasa nada Y yo sigo mirando Vamos a seguir jugando A sacar canciones ¿Entendés qué? Pobres chabones No entendieron carajo Bueno Pero por lo menos Estaba su elemento De Geekout Y no como cuando Tenemos que ver Uno de estos trailers En el laburo No Que es peor Que no podés gritar Nada No podés gritar Tenés que ir a Tenés que ponerte La mochila en la jeta Y gritar Claro Sí Yo no Hay que ver Qué va a pasar con esto Pero todos Estábamos muy Muy cebados No es demasiado No sé cómo carajo Vamos a hacer Demasiada cebadura Y si nos ponemos A hablar de Discovery Si nos ponemos A hablar de Discovery Este Obviamente De Discovery Ya tuvimos dos temporadas Y nos gustará Más o menos A nosotros nos gusta Mucho por lo menos Este Y viene Ya despegó Pero se despegó Y volver a ver a Picard Sí Y aparte de la tripulación Y volver Al Ver Cómo sigue la timeline Que es algo Que todos Finalmente Eso es lo más lindo Eso es lo más lindo Eso es algo que va a estar brutal Y bueno Son 10 episodios Y arrancan en Menos de 3 meses Yo me muero No, no Pero a la vez Es un montón Son 3 meses Pero yo me muero Sabemos que vamos a hacer Una reseña Del primer episodio No Te parece Es un gran momento Para un crossover Te pareció Te parece Obvio Ah, sí En enero no estamos al aire Pero no importa Ah, bueno Pero una especie Hacemos un especial grabado Sí, ni hablar Nosotros tampoco Es como se va a ir en el aire Bueno, pero uno Hacemos Pero para picar Vamos a estar Nosotros siempre sacamos Por lo menos Un programa en enero Para no perder el mes Siempre Siempre sacamos Febrero y enero Uno al menos En algún momento Tenemos vacaciones Nunca cortamos Pero sacamos Menos programas Claro Este Así que Así que Podría ser un buen momento Para que Los reúnas a los muchachos Allá del otro lado Del micro Y hagamos Y hagamos un crossover Sí, definitivamente Y hagamos un crossover Perdidos a las reveras O remeras perdidas O remeras O remeras en el letter Remeras en el letter No me gusta más Remeras en el letter Eso Bueno ¿Alguien tiene algo más Para comentar? No, no, no Yo les quiero recordar Que nuestro sponsor Sí Bestiario Brewing Company Hace muy ricas cervezas Las pueden encontrar en Facebook Y suscribirse a la lista De Whatsapp Porque Daniel manda ofertas De 12 botellas Por el precio de 8 Y cosas por el estilo O te avisa Cuando quedan pocas Ahora hace poco Quedan pocas De la cerveza Ahumada Que está muy rica Y en breve El mes que viene En noviembre Se viene la cerveza Que hay para la Comic Convention Que ya salieron Las etiquetas Un estilo manga Y otro estilo Estilo superhéroes Que hay para la cerveza Que van a hacer ahí Que van a presentar ahí Así que bueno Estén por ahí atentos Y pueden tomarlos también En varios bares De la ciudad Incluyendo Liberty Eso entonces El problema que viene Vamos a estar hablando De Wario Con un sopapo chino ¿Te parece Ezequiel? Sí, sí, sí A full Perfecto Ezequiel, Maíl Muchas gracias por estar Profesor Vivo acá Como siempre un gusto Vivo acá Como siempre un gusto Sí, nos encontramos La semana que viene Acá en Perdido Series Letter El problema que viene Porque a veces Ha habido algunos Cambios de ritmo últimamente Acá en Perdido Series Letter Porque nosotros Eremos extraños Pero no tanto Como este mundo Atención La conexión intradimensional Se encuentra inestable Esta transmisión puede En cualquier momento No, no, no No, no, no